¡Hola! ¡Hola, estrategas! Los dragones legendarios traen una versión pequeña, pero importante, dejando ver a cierta unidad que se perdió por los reinos inexplorados y trayendo cambios a aumentos y sinergias que se habían apagado. El momento de conocer la versión 12.21 de Teamfight Tactics ha llegado, así que acompáñenme y descubramos todas las novedades. Los cambios a los aumentos vienen equilibrados. ¡Veámoslos! Mente saturada es nerfeada, pues en lugar de entregar tres campeones, ahora entregará dos. Tal vez parezca un nerf bastante simple, pero con esta disminución se evitará que la banca se llene más rápido y por ende sea muy fácil de activar, principalmente durante el juego temprano. Así nadie saturará a sus oponentes tan rápido. Ya saben, aquí pensamos en cada detalle. Por otro lado, hecho diferente recibe una mejora general aumentando la bonificación de puntos de vida. Con este aumento se busca que sea más competitivo, al igual que otros aumentos de su mismo rango. Es momento de encender la mecha de cierta sinergia que se había apagado. Los cañoneros eran pólvora pura, pues con un simple chispazo hacían volar a cualquiera. Sin embargo, poco a poco se fueron apagando. Por ello reciben un buff a su bonificación de daño para dejarlos al nivel de otras sinergias y para poder darles batalla a la hora de competir. Preparen los cañonazos que se viene lo bueno. Algunos campeones sufrieron varios ajustes. Veamos quiénes reciben un empujoncito y a quiénes les toca bajarle dos rayitas a su intensidad. Karma andaba desatada, pues para ser una campeona de costo 1 parecía una de costo 5 por la manera en la que carreaba su equipo. Para moderar su impacto, disminuye el daño de llama interna en todos sus niveles estrella. Pobre de mi querida Karma, ahora sí hizo honor a su nombre. Por el contrario, la joven Lux recibe un aumento al daño principal y secundario de destello cósmico convirtiéndole en una mejor unidad y posible portadora de objetos para escalar en el juego medio y tardío. Será mejor que se preparen para deslumbrar a los enemigos. Nomsi recibe una mejora, pero solo para su variante evocador. En específico, este buff va para la pequeña Lulu pues aumenta el número de campeones alcanzados por la habilidad de esta hechicera. Con este aumento y el de cañonero se espera que Nomsi sea una unidad más útil y versátil lo que le volverá una pieza clave en la arena. Nunu ha sido una unidad que ha vivido una verdadera montaña rusa de cambios desde el inicio de Zed. Sin embargo, estas últimas semanas se ha convertido en un campeón de relleno. Para evitar eso, aumenta el daño de consumir y el porcentaje de amplificación de daño verdadero. Esperemos que con este par de mejoras logre posicionarse como el favorito en sus compos. Porfa, no nos decepciones, Nunu. El último buff se lo lleva Zayac ya que aumenta el porcentaje de daño de sus plumas a la hora de regresar por lo que podrá ejecutar de manera más eficiente a los enemigos que se encuentran en su camino dejándolos sin escapatoria. Cuidadito con esta rebelde y sus letales daggers. Así, cerramos esta versión. Estrategas, aunque pequeñita, deja buenos cambios para continuar en la contienda de estas místicas tierras. Díganme en los comentarios y si creen que Nunu logrará remontar al igual que los cañoneros, recuerden revisar las notas completas de esta versión y nos vemos en la convergencia. Nunu logrará remontar